Egnar Proyecto Zofilia Eeeh, estoy en directo Eeeh, Origami Ahí tengo un título para vos Le puse un título Un título de tu nombre Si lo querés buscar, buscalo en Youtube ¿Un video? Si, es tuyo Me estás dando miedo, no habrás subido un hentai o algo así No, no, querés verlo? Mira, escribí Helio Enviamos un link Ah, todo nombre Cuando termine la partida Cuando termine la partida, lo vemos Dale, es un cabo de risa Ahora estamos en directo En directo ¿En directo? ¿Cómo que estamos en directo? Estamos en Youtube en directo Ah, mentira Elio tiene un canal No, Elio, te recibo, dale Ahora nomás, que cuando termine la partida Elio Suárez vendieron, no Elio Suárez, que... No, gente El demonio me está re persiguiendo Hay como 40 mosquitos acá en la computadora Elio, ¿cuánto? Elio, ¿cuánto? Soy un otaku formal Elio, ¿cuánto? Elio, espacio, Suárez 21 Suárez 21 No, no Uh, acá está Elio Suárez... ¿Este le tuvo 5 y 2 tener? Si Ah no, pero Elio, Elio es guapo, eh El 21, ¿no? No 22 No, 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 dice... El 22 también es mío El Elio Suárez 22 es mío No, pero si el 21 no aparece ahora No, pero si el 21 no aparece ahora Suárez 21 Después lo buscamos Uh, ya voy a iniciar la partida Uy, le di a la E, soy un manco de mierda Suárez 21 Todo junto, tiene espacio Suárez 21 Elio, espacio Y los otros todos juntos Suárez 21 Ah, sí, sí, sí Lo tengo, está en directo, la verdad, está en directo Uy Después me imagino Uy, está en directo 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 Pero, pero qué El... ¿Tú gente me escucha? Sí Sí Estamos en directo Uy Team Project Team te violamos a Kali Bueno, para pelear la Kali Siempre hay que pegar la primera Q Obligatorio ¿Por qué? Porque hay que hacerle perder Minion a la perra esta ¿Cómo le hacemos perder Minion? Pegando tornaditos Desactivo el voice porque voy a encontrar un morde en mi FPS Ojalá que pierda Defense Ah, eso, no La esencia suficiente La uC Loismo somente No sidrano Siempre hay que hacerle No steam Estoy tirando de otra forma Oh, hay yo nada Ah, se configuró No, hermano Se configuró la... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo siempre disparo primero Que pereza, loco, la carry de mierda esta No voy a acertar 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 Mira la Kali es re mal afarmeando Bueno, la Kali es muy lejos Pero la Nike igual ¿Sabes lo que me estás pasando? ¿Sabes lo que me estás pasando con mi mago? Se queda en Vamos a ver si la sensibilidad se baja Se ve como si tiramos los vamos y atrás Vamos No salto asistencia No salto asistencia No salto asistencia Si la hice bien Dejabando Muy bien Cuando me salto encima de las minas le tiré la pinta No No salto asistencia No salto asistencia No salto asistencia Anoche, así como un... me conecto a Anoche, viste, como una copa de tiempo de... Si, está complicado. Estaba, porque yo tenía la escuela de... ...el internet, que era un poquito mediocre. No, y no, no tuviste para ningún Clash, ¿no? No. El tiempo todavía no le encuentro mucho a las granitas, viste, a los Clash. Bien, vamos a volver. En el Clash, espera... El cockpit que era aparecido. Estaban monos... no jugáis en Clash, pero... ...después de ver, tenemos que jugar más. Muy normal, sí. Ya se verá. Es como que si quiero jugar eso, quiero jugar con Anoche. Esto es muy... ...investeado. ¡Ven! Me cago a paga Ven, ven, ven ¿Por qué? Está Kali no se va a fundar Está Kali ¡Puera, puera, puera! ¡Puera, Kali! ¡Puera, puera! ¿Por qué no tienen marina de pena básico? Se tanquea todo y no se tanquea muy bien ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Buenísimo! ¡Apo! No sé si quedarme o irme Mirá, dependiendo ¿Cómo está la línea? Yo me quedo ¿Ahora no me hagan? No, si le congelo Si le caí Si le caí La reventa Decido, ¿verdad? No puedo hacer No, no, no te vayas ¡Que te vaya! ¡Que te vaya! No, no te vayas ¡Bones! Aún no te vayas No, no, no. ¿Qué hay tío? Vení conmigo 2 3 2 2 3 4 No, 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 no La vida que me curé ¿Qué? El Doran No, no tengo la Doran, pero... Ahora explico Es que me voy a cargar un tornado Con Vale Tiene R, para mí me esquiva el tornado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Tus ojos también hacen contestar Me gustan El karma es de puta madre Te mataste Qué pereza, loco Me está recampeando Oh, es muy buena Elio Buenísima Qué infeliz, Elio Te estoy recontra campeando Me sigue campeando No Mira Elio, te presento la La nueva build Jansuense Te vamos a decir WTF, Leona No, ¿por qué? La Leona La Leona La Leona La resistencia mágica La resistencia mágica Cuando me encuentre Cuando me encuentre las Jans, avísame, ¿no? Hasta el Neona me ha hecho conmintor a Jans Es una genia Cuidado con esto, infeliz venez Bienvenido Elio Est报o Ese es el lujo ¿Me matan? Mirá, si te va a jugar ahí, le hace una triple gol, entonces no te va a jugar Te di su paliza la Kali Más gay Una Nidalee Ok, voy a tapar Una Nidalee diciendo eso con flash Me voy a dejarlo Todo me encanta Che, boludo, yo no vi que usar ya en Corea Y, viejo, bueno, está bravo Hostia ¿Para qué quiero flash y tengo R, boludo? Uy, no, eh Uy, no, eh Puta madre Uy, me están campeando, loco Qué gente de mierda Ah, mirá, mirá lo que me jodió acá Mirá lo que me jodió acá, hija de puta Mirá lo que me jodió acá Sí Vean 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 Qué cobardía la gente Ah ¿Sabes que tengo FPS bajito? Cobardeando con esto Te he Me Me Te he Vean Seguro, seguro ¿Qué es este? No ¿Vamos a matar? Le quedo la R Eso no tiene daño ¿En serio? Mirá, mirá No, no, no vio en verdad Acá muy bien Nos vemos cuando encontramos el otro problema Ejé Oh Oh cae 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 tu perra le sigo? ah gp morde creo que el morde puede mandar a cualquiera el muerto ¡Pero no se va a dar nada! Mirá fam, mirá como le tapo la cosita Mirá, mirá como se tratamos No metes a mover Ah, ya está No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hijo de perra Es un plus doble, que pedo con este Uy, ¿es esto todo? Sí Sí, vamos Buenísimo Buenísimo Un poco bueno porque se la llevó al supo Mira, 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 mira lo que aprendí Santi Mira No, no, no me sale ahora Tanto es vio jugar Tengo miedo Yo vi, yo vi esto hasta Sí, sí, recordalo porque vas a ver algo mejor Miren los niños, voy a matar a esa perra ¿Eh? ¿Qué pared? ¿Pared? ¿Qué? Hablo de cosas raras, Peter Creo que tengo un hueco, ¿eh? Dejame que me ve un tornado Es un tonadito Sí, sí Caraca No, me lo tapo Si, si Perdón Dj Ey, matamos a la niña ali por mero capricho Eh, como superapamos acá Mis minions, mis minions, mira O eso también Mira acá, va acá, para acá Si, no va a ir para acá ¡No! ¡Hijos de puta! La tarde era para mí, pero bueno ¿Dónde tienes ojos? Bien, ya tengo 100% críticos, gente Empieza la acción Paine es de serio Muy 32, gotafuera ¿Qué? ¿Cómo juego eso que es en serio? No puedo ser igual No puedo ser igual 32, si no, si Bueno, me gustaría, pero no puedo ser igual Tengo 20 13 Para ese Ese Te mato acá ni con cuantos Si no me van a morir ¡Ey! Me voy a meter ¿Qué pedo? No, le peleé al Mord de re bien, le esquivé dos Q Yo también salí a tirar la cordura Está buenísimo el ítem Necesitamos ya, ¿qué es? Que campeás la línea, hija Ven qué molesto es esto de las FPS, en serio Mirá, 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 ahora sí vas a ver No, sacaste los pajarillos Bueno, acá, acá Mirá, eh Me tengo que acordar Uy, sí, de ese me acuerdo ¿Me entrego, sí, son? Esto es un macho de arriba ¿Gracias? 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 ¿Nefex? A ver, ¿dónde es niño? ¿Es niño? No, acá no me alcanza Chale, quizá Acá, mirá Ah, no No, le he cojero Hijo de puta ¿Por qué me he cogido tanto el...? ¿Qué? 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 ¡Vienta! ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿A qué hago para sacarlo en este precio? ¿Dónde? Yo me cago en yo ¿Cómo estás crees? ¿Cómo estás crees? Es un... Sí, cada uno tiene su configuración No sé si vos tenés la pantalla también Sí, la tengo, pero el tema es que No sé... O sea, los cooler de la placa de vidrio no funcionan No sé por qué es miñón ¿Qué pantalla tenés? ¿Qué pantalla tenés? Primero y principal Es una XSense ¿Pantalla plana? Sí, semi plana Tampoco ni está plana Ah, bueno, eh... Es plana como tu... Ah, no, mentira Como tu hermana Como tu hermana, plana como tu hermana Pero... Envíeme el link del canal ¿Cuál es la tarjeta de gráfico que vos tenés? Reiki 580 Bueno, si te gusta jugar este juego Invertí un poquito más en tu máquina ¿Cuánto te puede salir? Es que invertí Pero vino un efectuoso tema del ventilador Y no aguanta la calor la hija de su madre Y ponele dos ventiladores Si le podés poner, si te gusta Sí, los tengo que cambiar Los tengo que cambiar, los tengo que cambiar Ya los voy a cambiar Yo le doy honor a origami Le doy honor a origami Le doy honor a origami Es que yo soy el master 6-4 154 Minion Le gané a Nefex Que Minion Le gané a Nefex por Minion Díganle a Nefex Que bronca ¿A que tiene la bronca Nefex? Le voy a decir ahora Bueno, entonces esa es la nueva build Yasuo Tienes Spirit Si, esa es la nueva build de Yasuo Filo y Filito Porque... Escriba Filo Final del ingenio Filo y la figura Si Bueno, porque esta se rienda directo Y hay personas que quieren jugar Yasuo Y bueno Con dos capas de agilidad llegan al 20 Al 20 Al 100% de crítico Está buenísimo ¿No ponen todavía el borde de Yasuo? Ya sé que... Medio raro que lo pongan Uy, 13 Salió... Te salió 3 y 2 Uy, esa... Osla Evo, ¿Cómo es tu canal Helio? ¿Mandamos un link? Copia el link del video El Scarnel lo juega El Scarnel lo conozco Lo mando El Scarnel lo conozco No encuentro el canal... Ah, quizás se ponga un canal... ¿Cuál? El Scarnel El Scarnel Look No hay caso en comprarlo Elio Suárez 21 Pero... Tienes que escribirlo Tienes que escribirlo Tienes que escribirlo Tienes que escribirlo ¿Junto? O sea... El Suárez 21 Ah, Elio Suárez 21 Tienes que no... ¿196 videos? Dice acá Si... Pero... Sonora es 21 Todos juntos Elio... Elio... Separatos Es este canal... ¿Por qué no me dijiste que tenías un canal? Desgraciado Origami que vos elijo por eso Poludo, acabo de abrir el orbe y me salió una gema, el premio mayor Estoy viendo el video Me salió una gema, la bolsa esa de premio mayor del anochecer, una gema y Mordekaiser Y que tenías un canal mayor Tremendo eco de todos, mira acá ¿Qué te salió? No te voy a decir Origami que vos elijo de eso Comando, Comando, Garen Comando Y algo peor ¿Qué? ¿Qué te contó? Riot Nasus No, no me daba cuenta de la 41 Secretaria Che como saco los mosquitos de mi casa Que se vayan las chicas de su madre Vamos otra, sale otra Mosquitero, mosquitero Tapar todas las puertas y ventanas con el mosquitero Y ya está No no, pero están acá Creo que voy a empezar a pegarle la pantalla Y bueno, tenés que... Y bueno, tenés que... Con una luz brillante Bueno, es que... Rerror, reerror Mándame el nerror Bueno, ahora están haciendo Rerror el Henry A ver, a ver, a ver, a ver Oh, buen nerdo Que te tocó Irelia, infiltraor Uh, buenísimo Sale word, sale word Otra, Irelia, amor Otra, Irelia, amor Sí, sí Sí, sí, para, ¿qué niña vamos? ¿Qué queda? ¿Qué niña queda para espíritu? Que, en mi, en mi, en mi, allá Si, en mi, estoy allá Aparte de mi, en mi, en mi, en mi, me encanta ¿Qué queda? Yo voy a lo que leo Henry Eh, soy VATOP VATOP ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿A DC? ¿O ACDC? Yo, yo, yo voy a DC Voy a ir super, espíritu Dejando a DC a espíritu ¿Veis? ¿Veis support? ¿En serio? No, a DC ¿A DC? Bueno, que me quedas Soporte a mi, pues, bueno, voy a ir con nooks, soporte, entonces Habla a jungla, si querés Bueno, voy a jungla No, 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 ni en pedo, no, ni en pedo ¿A jungla, boludo? No pasa nada, estás jugando con Anika Voy a super, voy a super Estás jugando conmigo, no te preocupes Estás jugando con un Estás jugando con un Y Matt, te llevo Talon para ayudarte a la jungla, si querés No, no, mentira, mentira No, es super, 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 ya está Igual llevo Talon para ayudar a alguien a la jungla Bueno, que vaya Spirit y jungla Que vaya Spirit y jungla ¿Quién es Spirit? Es mi otra pre-madre ¿Qué haces, bro? Bueno, voy jungla yo, bueno, voy jungla yo, así que ¿Todo bien? Se le va, se le va bien mitito ¿Estás fue? ¿Qué obvio a Cali? Si, saco mi main Bueno, voy jungla yo, entonces Es buena sacar mi main, eh Vale La sangre La con Spirit Todos corren ¿Tenís Estrella? No, no tenía Estrella Si tenía Estrella Seguían a Cali, ya fue ¿Qué? A Cali nueva skin que le compré el otro día No, 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 eh, Spirit gané mil yo Mil gané yo No, va y desee, va y desee Ah No sé qué sacar No sé qué sacar Me compré la filo relámpago y como le hice cargar los dólares a mi mamá le hice que eligiera el cromo, bro Mirad la que me compré yo Mirad la que me compré yo Kakashi, Kakashi versión mujer Es el diente, no el diente Colmillo de plata Colmillo de plata Bueno, Kakashi era hijo del colmillo de plata Kakashi Kakashi ¿Tiene algo que ver con este men? Eh, ya subo Eh, no Pero no Creo No sé cómo será el lore este Daría re bueno que Yasuo sea el padre de Akali Oh Era, era justo, viste, esos dos men Y como eran, como eran primos Y Sena, esposo de, la esposa de Lucien Papá de Akali son primos, vendría a ser Yasuo y Kamite y... Bro, ¿querés enfrentar un sed vs sed o querés irte a esta uno más? Oh, yes, of course Yo quiero verte en un espejo Nunca te vi en un espejo Creo que sí Pero era Pero era un re bajito Creo que tenía 30.000 puntos y te lo violaste Y... No, pero con sed es distinto Porque una vez vi a... A Nefex tirar No sé cómo hizo Tipo Cuando le metió la R El... El... El enemigo No, tú le metiste la R primero a Nefex Él te metió la R Tiraste una sombra Y tiraste la Yuriken en la sombra Que habías tirado Porque él aparecía en tu espalda Y él volvió a la R y explotó Y yo me quedé como Qué verga A las vergas A las vergas A las vergas A las vergas Todo eso podiste ver ¿En qué línea estabas? Bueno, acá en los espejos No pasa nada para mí Cuando tenés un match a espejo Siempre gana que saca más ventajas ¿Me entendés? El primero que saca ventajas, sí Así que... Así que... Él ibas a tener que... Yo la saco... Aquí ganqué más Aquí ganqué más Aquí ganqué más Al mid No, al top Al top me lo violó Bueno... Al mid entonces... Bueno, su nombre me da miedo Porque se llama Hugo Tiene un Ugu Y cuando tiene un Ugu En el nombre hay que tener cuidado Porque juegan bien Pero... Yo creo que lo reviento Yo no tengo ese Ugu Y juego bien Ah... No, no, pero los Ugu están en otro nivel Viste Son Smurfs Son Smurfs Son Smurfs Solo por haber escrito Ugu ahí Entendés Eran re grado Las cadenas Al fin La bestia es libre Mirá que bonita es Aquí en la pinche madre ¿Cuál? Ahí está Y solo me salió 450 Que buen descuento Riot Que buen descuento Riot Te iba a comprar Ken y Luna ¿Vale? Lo ponemos Todo Carvan Pállame los poqueos Henry Me voy a empezar a poquear No será Toda Bea Esto está muy buena igual Es demographics Yo tengo la CROMA de Warwick Pero no la quise traer Sí, es el Chroma, también yo no tengo el mismo, pero el de Twitch Es Power Ranger Violeta, es Power Ranger Violeta Power Ranger Violeta Tremenda M7, me da miedo eso No, puse un guard acá, soy un genio Tremenda M7, eso sí me da miedo Bien, no tengo que pokearlo hasta... A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Oh, estaba ahí Oh, eso me saco miño ¡Vamos a matar! Che, tiene Ignite este hijo de... ¿Qué asco? ¿Cada cuánto tiene esa mierda? Bueno, ya no va a dar a fuente Me convertí en el monstruo que siempre La edupper es el... ¿Cuánto lo tiene? Jajaja, es más pendejo No vengas joder conmigo con mi clase Me molestan los cooldowns Lo único de Darius ¿Fue bien el Zed? ¿Fue bien? Sí Recién metí mal el combo y... ¿Viste? No, no Ahí, ahí Uy, Dios Cómo me molestan las curaciones este demon Que es lo único que me molesta Por... Justo No Sigo No 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 No, no, no tengo soporte Me voy a dejar a ir soporte Yo iba a ir soporte No, no, no tengo soporte No, no, no tengo soporte Si me lo tenías que hacer Yo quiero mucho Yo quiero soporte No te dejo Vamos a quitar No, no, no ¡Rápido! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No me venía así! ¡Vamos a ver! 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 ¡Voy ya! ¡Voy ya! ¡Sali! ¡Sali! ¡Porque no lo puedo ver! Seguro que lo mataste a un rato, sí ¡Voy mi primera víctima! ¡Acepto! ¡No me respiro! ¡Voy! ¡Pero lo que está echando a un rato! ¡Ey! ¡Dale él! ¡Anó! 4 no, boludo. Quiero que te fuiste, hay que arreglarlo. Que pereza, loco. Echame ese de mierda. Me tiro una R cuando no estoy a rango, ¿qué es eso? ¡Defendero! Una R y te quita toda la vida, que asco de p***. Y el ney cuenta como una habilidad también. Ya, todo rojo. Siempre lo paso. Tendré que esperar 123 segundos, vale. Eso sí me molesta el pecho. Tengo el control. Nada más. Ojo. Dale, dale, dale. A mí. Tiene mucho daño. No sé. Tiene mucho daño. No sé. Tiene mucho. Tiene mucho gusto. Ojo. No quiero hacer otra cosa, ¿verdad? Mira, mira, mira Mira, la raza se va a poner bien acá, la otra Pero, mira No, 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 no Cuidado que tiene... No, es buena, es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo Es muy buena, seguida, no más Es, es verdad Esa es, viejo Mésimo Pero el sed, me entiendo, es lo lindo Pero el sed, me entiendo, es lo lindo Es el sed, me entiendo Ahí, 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 mira No es solo que eso, ya Pensé que tiene, tiene para ahí Oh, hay que poder Alance, alance Agarra, agarra Bien, bien 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 No, 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 no se ocurra No, 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 no se ocurra No, no, no se ocurra No, no, no se ocurra No se, no se mueve más a la delas Ahí está pasando atrás, bueno Ya está pasando atrás, bueno Que pereza es el chamber hermano Por que me pega la R en el humo, que sentido tiene eso El In-R de verdad Lo vuelve visible 400 años verdadero Y a Cali sigue rota Tira la muerte Tira la muerte Tira la muerte Que asco loco Tira la muerte 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 No, por favor, está el Z acá. Ojo, el Z, el Z. No tengo arma, por eso es un problema. Pero esa AXE tiene que haber, eh. Esta AXE. No, me saco tanto con una puta Q esta. No, no puedo estar ahí. Me mata el futuro. Easy, champ. Ya no hay buggero. No, me molestan los cooldowns de este hijo de perro, loco. Esa mierda, esa que se cura, lo tiene cada 3 segundos, 4. ¿Cuánto tiene esa mierda? Yo tengo miedo cada 16. La tiro 3 veces cada que tiene miedo. ¿Ole? ¡Más feliz! ¡Más feliz! ¡Más feliz! ¡Más feliz! ¡No, no, no! ¡Me va a hacer el colonel! ¡Vamos! ¡Fel control! No le pide, tiene más Si, 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 si Si, si, si Como lo veo con muchas ganas de ayudarme, ahora sin trabajo Buenísima, buenísima ¿Puedo oler todo? ¿Qué? ¿Ahorita mi? ¿Tomemos niña? ¿Tomemos niña? ¡Uf! ¿Lo hice? ¡Lo hice pero mierda! ¡Por qué! ¿Qué es eso? ¿No viste? ¿Está bien? Ok, anda a la vuelta Eh... Ahí ¡Venga, venga! ¡Ya, Jav! ¡Me matan! ¡No, dejando! ¡No! ¿Pero cuánto? ¡Nada mierda! ¡Por ahí! Porque me estaba tirando... ¿No es que cuando tiró el hacha acá? Seguía yendo porque cuando me estaban diciendo Me iba a agarrar con el hacha Y la... el hache... ¡No! Si me iba a agarrar con el hacha Acá tiró el hacha Mira, yo me movía acá para el izquierdo el hacha Si yo seguía caminando me agarraba con el hacha Y después me caía la flecha De la perra esa que no se vio ¡No! Que joder Chabón, dos flechas que tiran... Buenas así La güera... Pa' hacer mierda... No, no tiene racha, me cago No, no, no tiene racha Y el Darius siete kill, me cago ¡La bestia se fortalece! ¡Siete kill! Y a Kali está rota Y a Kali está rota, gente, cuidado, no le fedenle Ata puta Ya, porque a Kali se le resetea un golpe de la... de la R Cada vez que mata a alguien ¡Sí, sí! ¿Cómo you were a Netflix? ¡B oste receive! ¡Lo que dice! ¡'sés, vie, no集! ¡ those Killios! La marqué, sin ver Deja de perder Bueno, es fantástico, pero que le hacía Ya, es fantástico ¡Vamos, vamos! ¡Yup! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, gracias, gracias! Sigo Конечно Oh, ya ha venido ¿Como esta? Si, no se que se dolor... No, 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 ¡no, no, no, no! No, 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 no Poco no tiene que subir De hecho Le cae dio un percento Paz Me encanta cuando cae rirón No, 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 no. No, no. 40%, no. ¡Adiós! ¡Jó pago! ¿Te metes? Es una manzana El Z no tiene R eh Lo pueden atacar ¡Juare mas rapido! Un Mark, que higiene un Mark Ah, ya me asustí No puede encontrarlo, pero no lo puede Está muy roto Ya sé que no puede pegarle el permidor con él GG Dario, cuidado, no Impresionante como perra nunca lo he visto La R mete daño y te dejo sangrado Bonito el champ Nerf en Akali Ahora está Están muy rotos los campeones Azul y Akali están demasiado rotos Z también está desbalanceado de cojones Akali tiene daño, si no te voy a decir que no tiene daño Igual me va a matar Te matas, no te mandes Wow, se acaba de curar mucho Oh shit Para aquí, ¿cuánto? No hay 4 o algo, whatever Marqué a Doris Brito se espera ahora Ahí se puede tomar mi unix ¿Por qué es ese ahí? Ay no me marqué en serio Pero yo quiero Yo quiero entrar, ¿sabes? Yo quiero entrar, ¿sabes? Ok, ahora ve Ahí está Si Jajajajaja Es todo Mike, joder Si se mete un combo Perra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ver, yo tengo una cara de ruedas a ver, vamos. Vamos por el segundo si fue con... me gusta coordinan asi, como con Henry con la ese con Henry Danger Henry. con él. me gusta coordinar por un super... no tanto, pero es una buena, sí el Z-Tiene rachita todavía esa racha se me hace muy interesante Con este ex no es mi culpa. Es la culpa de Santi que me lloré. Hombre. Él no es mi culpa, es Santi. Toda la sangre que derramaste me trajo hasta aquí. No, sí. Lleva mucho sin jugar, tengo excusa. Tú sabes bien lo que has hecho. Bueno, para el objetivo. Los niños que me tienen que haber ayudado también. Lo sé, pero los niños que me tienen que hacer. Eso no lo tengo que hacer, bueno. No sé ni cuando yo voy con la piedra basura. Para los que sigan con ellos. No, no. No sé. El SSR en FX. Así yo meto ahí. Está acá. La venganza está solo un paso tras de ti. Hay un patito que me vaya, güey. Vamos. 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 Qué mierda es de mierda. Cuánto tiempo te stonean las asquerosidades. en la venta. Somos Néstor y yo. Nos mandamos porque... De la pura ida, ¿no? Ah, le suena enorme. Hay que hacer tanto, pero... Mucho tiempo sin jugar y... Las cosas que antes... Todavía las mantienen. La morirá. Qué buena la desgraz, ¿eh? Qué buena la, ¿eh? Tantas. 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 Se ha abandonado. Se ha abandonado. Bueno. Eh, barones. Estos barones. Estos barones. Estos barones. Venga, venga, venga. Barones, venga. Ahí, ya. Yo pago mis telas. Hay dos abajo. No, pero ahí están. Supongo que no fueron. No sé, boludo. Yo no puedo retirar nada. Ahí, ya. Ahí están parqueando. Podemos hacer cosas. Está bien, boludo. ¡Eres la presa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué perece! ¡Qué perece! ¡Bien! ¡Nerfeo a Kali, gente! ¡Nerfeen a Kali! ¡Toda revela! ¡Qué perece! A ver, ¿cuándo? Lo revelaré. ¡Qué perece! ¡Y que perece! ¿Por qué flasheaste? 3 Buenísimo 3 Que buen daño Que bonito champ Toda esa dosa Que bonito champ De nuevo volvió a tirar la habilidad Pero que es que es famoso gente Ese champ Y ojo, ojo que no tiene daño Que no tiene daño Que no tiene daño Si te mata o básico? Ah, no! Eso sí cambió Bueno gente Bueno, ha sido una buena rank Ah bueno Si, si Si, si Si, si Si, si 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 Bola para la norma, me quedé tan bien Pero, pero no estás metiado Yo también Yo le pongo el pecho al menos No, es que acumula, hay que acumular aquí Es que yo no se acumular Pero no tiene nada que verlo, no Yo me mame en top, la verdad No me dio el daño, pasa que mucho tiempo sin jugar Ya no me dio el daño de los champions No me diga Tiene mucho daño absurdo y el sangrado que tiene Es anqueroso Mirá, mirá, mirá el sangrado No, no, si es hermoso Es que es hermoso el sangrado Mirá Ignite, listo Es hermoso el sangrado de De Nario Y mirá, vuelve los cooldowns ¿Qué es esto a su hermano? Los cooldowns Son bajo los flores Qué feliz Arriquete, remí el periodo de las mil monedas Ah, voy a enviar El pozo de la suerte para que No mueran este hijo de comer La ciudad es mía para acechar Ya va, 3, 3, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha ha ha, si si no le había gustado, pero no tenía que ser mejor. ¡Sin jefino! Estos tienen peeni ya, no tengo que ver. gracias hermano de ese infeliz uuuh buenisimo que quiere hacer? si me puedo vengar de chica de chica hay una venganza mía cerca todo menos Darius un mona Darius esta arriba oh Zed, a serio me gusta hay casi en el básico ah muerto el loco tanquea tanquea, mete daño el loco hace su huida tanquea, mete daño masita de su huido no bueno pobrecito se tilteó bien no, no, no no, no no hey, yo necesito asistencia voy a ayudar a que ustedes maten necesito asistencia necesito llegar a 10 asistencia ¿me ayuden? bueno, pero el jungla de ellos tampoco ha hecho una gran cosa la economía 10 asistencia 2-1 pero no se sienta no le hizo chica toma que no murio a ver, yo murio mucho entonces creo que le di 3 kills en early al loquito mira el jungla 2-1 va recién nadie lo tocado no le he hecho nada no le digo tomalo porque es tanque buen punto no 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 nada cobarde cobarde ¿qué? no tiene miedo tiene miedo no 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 eso que no da le loco que fue Su inhibidor se regenerará pronto. Me convertí en el monstruo que siempre fui. Tómalo. Felicio. Tengo R gente y no me hace flash. Le puedo quitar el ángel a él. No no no. No no. De still. No en fútbol. No en fútbol. No en fútbol. Óscéname. Híjí. ¡Aca! ¡Le gasta! ¡Mirá! 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 En serio, es buenísima, mirá Tirás la joriken y flasheás, mirá ¿Ves? Ahora te escucha Mira, te escucha, D-Flet ¿Y para qué sirve eso? Para ir a la joriken y flasheás Porque mucha gente tira a Flash joriken pero te... ...perdes un segundo O sea, un segundo de que el enemigo va a ver que tiras una vez A ver si tiras a Flash camuflas la... Que ahora perdiste... Pero vamos a perder las partidas, da igual Podemos jugar una... De veritas Si le haces ¡Oh! ¡Cadid! ¡Naaaaa! 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 Tiene hack... Se debe reportar por hacker ¡Naaaaa! ¡Naaaaaa! ¡No! 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 Yo opino que vayamos, no sé si tenemos tantos daños, vamos a dormir Si, si violamos alguna... Sigo yo por top y... Revento un par de curvas acá en top Oh, reventa el... Uy, el daño que me tiene ese chico Mira, 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 te pones acá, te pones acá y haces así ¡Esto es lío! Es re difícil hacerlo Uff, casi que no me sale Llego días sin jugar, estoy muy manco a comparación de mi nivel anterior Además, no recuerdo que wildearme en los restos Creo que era... No, 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 no me sale No, 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 no a veces por el otro Sí, no es tu ego Encuido, verdad Encuido, casi siempre El Oh, qué Mira que de cuantos tira la voz ¿Veis qué haces, eh? ¡Mira! ¿Cale? ¿Cuál es esta mierda? De nuevo, ya. ¡Caté, Robert! ¡Mira! Después está esta, mira. Esta me encanta. Esta, mira. Esta es mi tierra. Eso, apuntador. Para marcar. Bueno, para marcar nada, me regonio. Voy a tratar de hacerla en un... ¿Por qué peleas con grave, pobrecito? Pobrecito, madre. No está haciendo nada, él. Miren por donde ando. Soy un crack. Miren por donde ando. Soy un crack. No. ¡No! Oye, mientras puedas. ¡Vamos! 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 El Team vale oro. Yo quiero matar a esa perra. Me está matando hace rato. ¿Vamos! Y acá hay gente. Nétx no me invita más a jugar. Nétx no me invita más a jugar. Nétx no me invita más a jugar. Qué triste, ¿verdad? Saben jugar y que hago, culiao, yo ahora estoy saliendo de hierro Saben jugar muy bien este tío No sé, yo llevo semanas sin jugar a lo bien, así como antes, así que... ¿No me quedé de juego? Me voy a jugar a la quimiela, culiao, que onda No, men, dejá el vicio Dejá ese vicio La albdelliquín, ¿verdad? ¿Vale? Jaim, chao Daría lo que fuera por un beso Bueno, voy a tener que ir yo Se cuidan, que había quedado En la partida anterior de jugar con alguien Pero me fui a otra partida Se cuidan, yo no tengo el control, ¿verdad? A huevo Pobrecito, darle corazón a Nefekt Pobrecito, pobrecito Bueno, échale la culpa A Santi Pobrecito, que el Santi tiene que ir junto Fueron dos Chale Cuatro, trece, cuidado Te cuida Chale Veintidós, nueve, el Z El Rario, diecinueve, talo Nunca he visto Tanta, papá Origami, Santi Die huh? No, Destroy No, accuracy Atые Tantos Trem Toda De hecho Trem Y da Trem ¡Gracias!